No con capa, pero si con bata Todos conocemos una historia de un héroe sin máscara Todos hemos visto en la calle hospital a esa persona especial Pero cuando los guerreros entran ya a luchar Por la vida y la paz Pero cuando los guerreros tienen más amor para dar Y muchas vidas que salen van Son sin capa, pero si con bata Todos, todos juntos a esa pandemia a combatir Son sin capa, pero si con bata Todos, todos juntos al enemigo combatir Al enemigo combatir Pero cuando los guerreros entran ya a luchar Por la vida y la paz Pero cuando los guerreros tienen más amor para dar Y muchas vidas que salen van Son sin capa, pero si con bata Todos, todos juntos a esa pandemia a combatir Son sin capa, pero si con bata Todos, todos juntos al enemigo combatir Son sin capa, pero si con bata Son sin capa, pero si con bata Son sin capa, pero si con bata Todos, todos juntos al enemigo combatir Al enemigo combatir